Yo te digo, no, hay algo peor que la rebeldía, que es que no tenga ninguna cuota de rebeldía. ¿Vos preferís tener un hijo rebelde antes que un hijo obediente? Y vos también. Y vos también. ¿Te imaginás un hijo que solo haga lo que vos le digas? ¿Que nunca se anime a pensar diferente? ¿Te imaginás un hijo que no pueda generar creatividad, porque de todas maneras no puede rebelarse y solo tiene que repetir un modelo? ¿Qué grado de rebeldía, Jorge? Ah, muy bien, muy bien. El grado que no implique la falta de respeto hacia las normas y las pautas que su padre le enseña. Rebelarse no quiere decir estar en contra gratuitamente. Rebelarse quiere decir buscar tu propia identidad. Rebelarse quiere decir... Mi papá me decía, ¿para qué me preguntás lo que hacer si después vas a hacer lo que vos quieras? No es hacer lo que uno quiere. No, no. Libertad es tu capacidad de elegir. Sobre vos, sobre tu presente, sobre tu destino, sobre tu proyecto, sobre tus ideas de las cosas. La libertad es uno de los alimentos básicos del amor, decís vos. Condición, voy a decir. Condición. Voy a usar la palabra que me gusta a mí, voy a usar la condición. La condición. Si yo pretendo restringir tu libertad porque te amo y tengo miedo de perderte, mi amor es un amor de baja categoría. Interesante, Jorge. Es un poco difícil porque en realidad no podemos dimensionarlo, pero no podemos dimensionarlo de otra manera. Tanto es así que hay en el mundo mil definiciones de amor. Cualquier idiota tiene una definición de amor, yo también. O no soy menos idiota que nadie. Y entonces si yo tuviera que definir el amor en base a esto que hablamos, yo te diría. El amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que pueda elegir qué hace con su vida, aunque no me incluya. Es una gran definición. Está bueno que... Pará, pará. El amor es... La decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que elija qué hace con su vida, aunque no me incluya. La libertad de otra persona